¿Qué es la tarjeta de tarjetas en cuotas? Es poco efectivo, pero mucha tarjeta. ¿Y los beneficios de las tarjetas en cuotas y sin intereses lo aprovechan? Sí, totalmente, porque el precio no se carece y, por ejemplo, una tarjeta X en 6 cuotas está al mismo precio que en 2 cuotas o 3, entonces lo aprovecho. ¿Los precios en comparación al año pasado han tenido un aumento? Sí, aproximadamente, promediando un 20%, más o menos. Algunos más, otros un poquito menos. Aquel padre que tiene su nene que empieza jardín, ¿cuánto tiene que ir pensando en gastarlo? Y entre guardapolvito y accesorios, bordado de la prenda, con el nombrecito, más o menos 200 pesos. Después puede agregar alguna prenda de gimnasia, si el colegio se lo pide o no, otros 100 pesos con el conjuntito. Después, para primaria ya depende también si la escuela es privada, es pública, qué es lo que tiene que agregar. Para un solo chico, todo un equipo completo, incluyendo la gimnasia, 300, 350 pesos más o menos. Y secundario es muy variable. ¿Y en qué precio más o menos está la vestimenta de secundaria? Y tal vez un poquito más, haciendo un equipo completo, que lleve chomba, camisa, corbata, todo más completo, con lo de gimnasia, alrededor de 400, 450 pesos. ¡Gracias!